Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, solicité participar en este momento para agradecerle a los coordinadores parlamentarios, al diputado Yaven Abarca, del Partido Verde, al diputado Abundio, del Partido del Trabajo, a la diputada Flor Girau, de Redes Sociales Progresistas, al diputado Rubén Suárez, del Partido Revolucionario Institucional, a las compañeras del PAN, Giovanni Maricela, a la compañera del Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón, y a todos y a todas mis compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, y de manera muy especial, a mi amigo Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva, con quien la vida nos dio la oportunidad de trabajar en conjunto desde hace varios años, y hoy de la mano hemos construido los acuerdos con cada una, con cada uno de ustedes, buscando siempre aprovechar las capacidades de cada uno y cada una de ustedes. Ya se le está dando la publicidad respectiva a las comisiones en donde serán presidenta o presidente de comisión, vicepresidentas o vicepresidentes, vocales. Sin embargo, en cada comisión que participemos le demos brillo, demos lo mejor de nosotros. El ser diputado creo que es una oportunidad de la vida, de dar lo mejor. Tenemos que responder a esa responsabilidad. En los próximos días se hará llegar el calendario de instalación de comisiones. También es un tema que ya tratamos dentro de la Junta de Coordinación Política y hemos tenido todo el respaldo de las y los coordinadores. Este es el primer paso que estamos dando para darle más agilidad a todos los procesos del orden legislativo. Hay comisiones que por la misma necesidad de trabajo se van a integrar primeramente. Sin embargo, todas y todos, junto con el diputado Luis Ignacio, vamos a tratar de estar presentes, de acuerparlos, de caminar con cada uno y con cada una de ustedes. Muchas gracias a la mesa. Todas y todos nos han permitido realizar un trabajo a favor de Chiapas. Yo creo que espero que podamos estar dando esa percepción en la ciudadanía que está ávida de entregarle buenos resultados. Es cuanto, presidente. Gracias.